Hola, hello, konnichiwa, soy Keito Huma, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a visitar, vamos a conocer, parque Las Flores Exóticas y también hotel Antigua Missión aquí, San Felipe. Vamos a conocer, ta-la-ta-ta. Mira, aquí está, ta-ta-ta-ta. Vamos a conocer, que grande es esa mansión. La-la-la-la-la-la. Ah, grande. Permiso. Puedo grabar también, no importa, está bien. Mira aquí, hotel. Permiso, gracias, motas al cielo. Permiso, gracias, permiso. Mansión, ¿no? ¿Verdad? ¿Mansión? Antigua Missión. Antigua Missión, venga. Misión, pero misión también mansión. Mi gran decisión, mira. Vamos a ver. Pero nunca sabíamos así, ¿eh? Impresionante así. Mira. Oh, hacia Tai. A ver, eso. Ah, sí. Se piscina. Imagínate. Acá mencionando. Voy a decir la buena. Ah, adentro así. Ah, ah. Gigante. La misión, mansión. O sea, mansión, misión. Todo. No, misión, pero esa mansión en grande. Ah, sí. Mira. Verdad, de flores en todo. Entrada así. Bonito. La neve de bosque. Verdad? Y río también me imagino aquí también. Esa. 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 Mira, adentro. Mira, tantas divinas. No sé qué es el ron. Mira. Ah, es un ron. Ah, la, 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 la. Rón no se hace feliz también. Mira, pero está otro nivel, ¿no es eso? A ustedes también le gusta, ¿verdad? Ah, claro. Imagínate. El Habana cru. El Habana cru es lo máximo. Uy, sí, 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 sí. Así va saliendo. me gusta esto como combinación de adentro tiene árbol buen día cómo está señor de votar en frase ese catedral permiso la capilla a ver aquí también interesante no me gusta adentro así Muchísimas gracias Oh bonito Así es bonito Buenas, ¿cómo estás? Un placer, mucho gusto, Keito Un placer, ¿cómo estás? Un placer La encargada de alimentos y bebida El parque acá también Un placer No, bonito, muchísimas gracias La impresión, wow, gigantititísimo Como te decía, el parque Nace por el hallazgo De algunos vestidos Y se hace todo un concepto alrededor De esos vestidos Que comienza con el parque ¿Cómo se llama el autor? Jean-Philippe, tú sé Es un paisajista francés El dueño Lo visitó alguna vez En algunas vacaciones Se hicieron amigos Y él trajo la idea original De su parque Allá en Martinica Y hizo todo lo que es el esplendor Que tenemos nosotros Hoy aquí Hoy en día Nosotros somos reconocidos Como el parque más grande De Latinoamérica ¿Ah, sí? Por tener 10.5 hectáreas De terrenos totalmente sembradas Ahí podemos encontrar más de 2500 variedades de plantas Traídas de Malasia, Singapur, Puerto Rico, Brasil, Colombia Un sinfín de países Entonces imagínense todo eso Acá en Venezuela Imagínate, nadie O sea, yo vi para que nada No mucha gente sabe Tampoco eso, ¿verdad? No Gracias por contar Compartir Agradezco Sí Espero que lo disfrute Después me da sus impresiones ¿Cómo le pareció? Mucha gente Por cierto Claro que la Gracias Una réplica muy parecida a lo que fue la misión en 1720 Muy parecido Acá, patio de cacao O estos patios de cacao Donde los indígenas secaban, obviamente, el cacao Lo traían, lo procesaban acá en este patio Imagínate Disculpa, Monete ¿Ese parque hecho cuándo fundó? Hace más de 26 años El hotel si tiene 14 años Nosotros tenemos más de 26 años 26 abiertos al público Pero esto para hacer el parque Hoy en día 10 años, aproximadamente Aproximadamente Permiso, ¿sí? Bien, está muy comido Bien Permiso, ¿cómo está? Así todo Arte Sanal Arte Sanal Ah, qué bonito Arte Sanal Madera, cestería Bueno La característica de esta que se llama micrófono Hace así Y huele en la mano Y lo frota Ah Diferente el olor Al ver Ah, hecha así Así Oh, verdad Ahora Oh, verdad Oh, ojo Aquí Aquí un olor Olor Frota Otro olor Ajá Otro olor Verdad Perfume natural Ajá Me imagino Perfume bien Así, ¿verdad? Flor en toda la cosa Olor bien Entonces Gracias Interesante Perfume Perfume Conocen más allá en el parque Me imagino Sí Gracias Frimus Hoifish ¿Verdad? Sí, eso es como siempre Es como recordaba Japón Mira, ya listo Mira Frimus Gracias Aquí conectado ¿Verdad? Japón y bienestar Siempre Frimus Frimus Agradezco Sí Gracias Y yo vi aquí Desculpa Yo vi Pero capillo Sí, ¿verdad? Permiso De verdad Nuevamente Otra vez Aquí capillo También flores Haciendo Permiso Siempre Ah, señora Permiso, señora ¿Puedo grabar? Así, ¿ah? Haciendo siempre, señora Haciendo eso Ah, qué lindo ¿Cómo es? ¿Puedo grabar? ¿Puedo grabar? Sí Ah, mamá Pensaba diferente ¿Puedo grabar? ¿Puedo grabar? ¿Puedo grabar? Ah, mira ¿Puedo grabar? ¿Puedo grabar? Capillo Capillo así Así es el ambiente Ah, viene así Carro Sí, Japón Sí, Japón Gracias Gracias Agradezco Chafer, gracias No sé qué decir Va a llevarse todo Venezuela Ahí en el... Eso es, hay que compartir ¿Verdad? Hay que compartir Gracias Hay que salir nosotros Ay, gracias Habla a todos Hay que ser primos, ¿verdad? Si quieres, a las tomo Sí, sí Ah, gracias Gracias Hay que disfrutar Hay que disfrutar Pero Parque más grande de Latinoamérica Sí Es el parque más grande de Latinoamérica En cuanto a botánicos se refiere Imagínate Hay que saber Hay que conocer Ay, qué lindo Uy, tú eres solito ¿No? ¿Ustedes solo? Ah, sí, con ellos O sea O sea Yo te conocí en todo lado Queremos trabajo Para que no llegue Bienvenidos al parque De la exótica Flora tropical Gracias Este parque fue inaugurado En 1996 Por un arquitecto botánico De origen francés Llamado Jean-Philippe Touze Su finalidad Era crear un cuadro vivo De colores Jugando con las tonalidades De las plantas Mi nombre es Camila Y voy a ser su guía El día de hoy Gracias Camila Gracias Estamos entrando Al área Denominada Los espejos Ya que cuenta Con tres lagunas Totalmente artificial Donde se refleja La naturaleza del lugar La hoja verde Que está sobre la laguna Se llama Nenufar Y la flor Se llama Campanita de Laguna Ay, qué lindo Flamingo, ¿verdad? Sí Flamingo A mano derecha Este árbol que pueden ver acá Se llama Eucalito peruano También conocido Como el Eucalito arcoiris Ya que cada año Mue su corteza Y le salen Distintos colores A su tallo Su nombre científico Es Eucalito de Glúten En la parte de al frente Nos encontramos Con las palmas Vilma También conocidas Como palma plateada Ya que cuando le pega Al sol Se torna plateada Y donde no Queda verde Ah, sí Ah, verdad Ah, muy interesante Seguida Nos encontramos Con un muro Del cróton baregado Lo pueden observar En todos sus estilos Formas y colores Y a mano izquierda Nos encontramos Con el papiro egipcio Con el cual Está fabricado El primer papel del mundo Llamado papel pergamino Incluso En nuestro museo Tenemos un misal Ovidia Elaborado de esa planta A mano derecha Nos encontramos Con el costo costarricense Contarricense Contarricense Increíble Y a mano izquierda Nos encontramos Con el papiro criollo Papiro criollo Seguido A mano derecha Nos encontramos Con el costus velludo O costus amarillo Acompañándole al mismo lado Una pequeña plantación De bromelia Bromelia Muy breve Planta todo Puede crecer Tranquilito Como este Con clima A mano izquierda Nos encontramos Con la alpinia Sanderina amarilla Seguido De la cintica blanca También conocida Como mala madre Ya que ella botó Sus hijos a un lado Para poder extenderse Estamos entrando Al área De las calateas A mi izquierda Nos encontramos Con la calatea Pentagrama También conocida Como calatea Papel de música Por la forma De la cintica blanca Como tiene su nombre Papel de música Buena, buena Vamos a seguir A mano derecha Nos encontramos Con la calatea Gamutada Pueden tocarla con cuidado Para saber por qué ¿Cómo se llama? Calatea Gamutada Ay sí Es la musada Es la musada Es la musada Así por debajo Oh Es de finira ¿Qué verdad? Yo tenía de aquella Interesante Hay que pasar Hay que pasar Hay que pasar Pero hay que pasar Hay que pasar ¿Puedo? Sí, sí No, no, no Hay que pasar Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Así, así 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 También conocidas Como manzahuapo Manzahuapo De aquel antiguo De la antigüedad Utilizaban las indígenas En forma de castigo Cuando a sus esposos Le dan el suelo ¿En serio? Sí Ah, sí Castigo, así Para ver cuáles son esas Esa también Mire Pero usted sabe Ah, sí Tengo, tengo Tengo, tengo En la parte de al frente Nos encontramos Con otro cuadro vivo De colores En la parte de adelante Con el amarillo De la Dracena Seguido con el verde De la Calicia Y en el fondo El fucsio La Dracaena O Caña De la India Esto era lo que Quería hacer el paisajista Crear un cuadro vivo De colores Jugando con las tonalidades De las plantas Aquí pueden verlo A mano derecha Nos encontramos Con la Orquídea morada De tierra Y a mano izquierda Nos encontramos Con la falsa cala Falsa cala Porque sus flores En realidad Su hoja Ella no se blanca Y con el tiempo Se torna verde Aquí pueden ver ¿Qué cala? Las calas Sí, falsa cala ¿Falsa cala? Falsa cala Y las verdaderas calas Son aquellas Antio No, no te sabes ¿Y estas son las abejas? ¿O abejonas? Abejonas ¿Y si producen un hielo también? No 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 A mano derecha Nos encontramos Con la Anturium También conocida Como verdadera cala Y aquí sus ojos Son en forma de corazón Acompañándole De la parte de arriba Los chahuaramos cubanos O tallo de bambú Y a la Anturium Es de sombra Mira, yo tengo esta En la parte de abajo Nos encontramos Con la Begoña Tornasol Acompañándole En la parte de arriba El cróton plateado O el cróton café con leche Y a mano derecha Nos encontramos Con el coline rojo El coline rojo Puestos Van puestos Porque sus ramas Van de arriba Hacia abajo Como si estuvieran mal puestos Como si estuvieran al revés Ah, al revés Las ramas allá Allá Van al revés Van al revés Van al revés Ah, verdad Se llama mal puestos Exacto A mano izquierda Nos encontramos con nuestro cementerio simbólico representativo Acá nadie murió Simboliza la igualdad que había entre los monjes capuchinos y los indígenas de esta región Se decía que el fray Marcelino era la mano derecha de Fray Jose de Cádiz Uno de los fundadores de las misiones Y las damas cruces tienen nombres de antiguas tribus Seguido nos encontramos con el costum espiral o costum besito francés Ya que su flor es larga, roja y con lengüita Y a mano derecha nos encontramos con una alfombra de barba de león verde enano Acompañando nuestra seiva pentandra es el árbol neumático de acá Tiene más de 600 años y le apodamos cariñosamente el abuelo ¿Hay que ir de arriba? Mira… ¡Qué bonito! 600 años Y usted sabe, ¿no? ¿Estudíaste o te gustan? . Sí, le dieron una guía y las estudié ¿Y te gustan árboles en plantas? Sí, es muy relajante Relajante Está bien Ahí va a subir 600 años Cuando estoy mirando todas las historias Todas las cosas aquí Increíble, ¿no? Naturaleza Gracias, chao Seguido, a mano izquierda Nos encontramos con otro cuadro vivo de colores En la parte de adelante Con el blanco de la barba de león Seguido con el fucsio de la gracaena Y arriba el verde de los aboramos cubanos O tallo de bambú Y de ambos lados En la parte de abajo Nos encontramos con el helecho nido de ave Nido de ave porque cuando le quitas todas sus hojas Tiene la semejancia de un nido de un ave Esta es la mala madre Madre, madre, madre Porque ella bota sus hijos a un lado para poder extenderse Ah, para doblar en Bajana ¿De verdad? Porque es un parque, un parque La mía ya está grande y nos bota a los hijos Yo antes no sabía hecha hijos y nos bota ¡Ah, señora! Esta no es, yo Estamos entrando al área de las chingas A mano derecha Nos encontramos con la ginger ilusión rosada Y de ambos lados Nos encontramos con la ginger ilusión Ginger kimi hawaiana Se pueden ver que tiene una flor blanca Tiene una flor blanquita Esa es su verdadera flor Lo decolore solo la pigmentación Para que los insectos polinizen la verdadera flor Que es la blanca ¡Ah, interesante! ¿Esas flores? ¿Es blanco o esas flores? Esa es su verdadera flor Seguido nos encontramos con las ginger ilusión blanca Lo curioso de ellos es que sus raíces son aéreas Van de arriba hacia abajo Y se coloca la piel Son familia de los manglares Manglares Por lo largo, pesado y espinoso de su boca Lengua suegla Lengua suegla También conocidas como soldaditos Por los verdes y firmes que son Se dicen que los que están acostados O porque se llenan de baja Y a mano izquierda Nos encontramos con el cafecito de jardín Este se encuentra en muchos baros venezolanos Pero él es tóxico ¿Sí? ¿Tóxico? Él bata una leche Y le afecta a los niños Que a uno le oxida en la piel Ah, sí, lo dijeron que es posible Que la agotaran Y yo no le quiero montar A mano derecha Nos encontramos con la lea verde También conocida como falso café Por el parecido Mmmmm Seguido, en la parte de arriba Nos encontramos con la lea morada Acompañándola en la parte de abajo Una alfombra de Ingracia Ah, sí Mira la alfombra ¿Y este? ¿Cómo llaman este? Este En la parte de abajo Nos encontramos con el helecho Hoja de lechuga O cacho de venado Ah, cacho de venado Y en la parte superior Nos encontramos con el Drago de Madagascar También conocido como Juegos Artificiales O Cíntica de Colores Juegos Artificiales Juegos Artificiales Estamos entrando al área de las bromelias A mano derecha Nos encontramos con la bromelia tornasol Ya que cuando le pega el sol Se torna un color amarillo No es tan fácil para mantenerme todo, ¿verdad? Mucha gente está haciendo mantenimiento aquí Sí Imagínate A mano derecha tenemos una alfombra de un tipo de milagres Seguido nos encontramos con las bromelias estípicas Ellas se alimentan de la luz solar y de nutrientes de árboles muertos Y seguido, a mano izquierda Nos encontramos con las palmas lacres También conocidas como palmas tallo rojo Provenientes de Costa Rica Y a mano derecha nos encontramos con las palmas fénix Palmas fénix porque donde muere una palma Renace otra palma A mano derecha nos encontramos con los lirios blancos Gigantes También conocidos como lirios, tallos de cebollín por su semejanza Y a mano derecha nos encontramos con la ultracadena fucsia Seguido, a mano izquierda Nos encontramos con la San Silberia También conocida como espada del libertador Espada del libertador Es como Simón Bolívar Sí, Simón Bolívar Sí Seguido, a mano izquierda Nos vamos a encontrar con las palmas licual elegante También conocidas como palmas, cola de sirena por su semejanza A mano derecha nos encontramos con un pequeño refugio ¿Pueden ver el mapa, dibujado el mapa de recorrido? Sí Nosotros estamos en la Guacamaya, justamente en la cuarta laguna Nos falta todavía recorrer la mitad del parque, la parte de arriba del mapa Oh, grande Sí, son 10.5 hectáreas Imagínate 4.5 kilómetros 5 kilómetros De ambos lados nos volvemos a encontrar con la San Silberia O espada del libertador o espada de Simón Bolívar Tenemos en amarillas y verdes Y estamos llegando a nuestra cuarta laguna Oh, mira Oh Este sí es totalmente natural Se alimenta de un pequeño riachuelo que transita por todo el medio del parque Oh Este riachuelo se conserva desde la época de 1720 Por acá transitaban los monjes capuchinos, el caspa y el cacao a otros lugares Antes se llamaba el río Marañas, pero hubo un terremoto en 1812 Y se terminó convirtiéndose en un pequeño riachuelo En nuestra cuarta laguna tenemos la nemozpar gigante También tenemos la flor de loto que cierra, que abre a las 11 de la noche y cierra a las 11 de la mañana Y también tenemos el ocumillo ornamental, también conocido como corazón de hombre Ya que es grande, pero en el fondo negro Ah, bueno, corazón de hombre Grande, pero negro Hummm Corazón grande Bueno, esto Ah, verdad Ah, verdad Ah Nos encontramos con el bambú, yo con un oh, bambú, yo verde Ah, yo verde, oh, bambú, es fresca Ah, sí, verdá fresca Seguido nos encontramos con el bambú africano o bambú gallo negro. Con él fue fabricada la corona de espinas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí pueden ver que tiene una de espinas? Ah, sí. Ah, verdad. A mano izquierda nos encontramos con el bambú tallo amarillo. Y a mano derecha nos encontramos con el bambú moteado. ¿Bambú moteado? ¡Diferente! Y de ambos lados nos encontramos con el bambú chino, es el pequeñito. Este es el que come los pandas, ya que almacena agua dentro. ¡Anda, ven, sierra! Seguido nos encontramos con una pequeña plantación de cacao, en representación a la cosecha de 1720, ya que los monjes cacuchinos sembraban café y cacao para cubrir sus necesidades. Y aquí hay una de las orejallas más lindas del padre. ¡Ah, mira! ¡Ay, qué brindos! Mira esto. A mano derecha nos encontramos con una plantación de liconias directas. Y a mano izquierda nos encontramos con nuestra palma Estian Silva, también conocida como palma brujita o mujer por la mañana por lo espelucada que es. Seguida nos encontramos con las palmas aceiteras. Y a mano derecha nos encontramos con las palmas reales. Palmas reales. Es de la... ¡Wow! 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 ¡Abanico chino! ¡Gracias! ¡Apanico chino! ¡Aguanta! ¡¡Aquí! ¡Ya está! ¡Ah! ¡O está el sonido está bonito! ¡Ah! Seguido a mano izquierda nos encontramos con una plantación de café en representación a la cosecha en 1720 Seguido nos encontramos con las palmas racias, también conocidas como palma manita y a mano izquierda tenemos más calma fénix y en la parte de la frente nos encontramos con las palmas cocotrinas, también conocidas como palmas piojosa por la velluda también conocidas como palmas triste por la forma triste como tiene su y de ambos lados nos encontramos la palma cola de pez o alicia de pez por su semejanza ¡Wow! ¡Interesante! ¡Wow! Estamos entrando al puente de San Valentín, se dice que si una pareja van en electricidad un beso con amor pérdida para toda la eternidad ¡Oh! erdote ¡Mamamamamamma! Seguido, estamos entrando al puente de San Andrés, donde entran 2 y salen 3 El puente de San Andrés, entran 2 y salen 3 4x4, ya que ya se dan la tierra escalando y en el agua, es decir, es todoterreno Y descubrieron que había varios tipos de flores o fue que alguien se dedicó a plantar cada flor y hacerlo en un parque o simplemente ya lo descubrieron No, lo hicieron en un parque botánico acá, estas tierras las compró un alemán, las compró un alemán y lo tenía como potrero porque su esposo tiene ganadería Y bueno, él viajó y dio uno de los parques que hizo el francés y le gustó y quería hacer con estas tierras lo mismo que aquel parque, pero un parque botánico El francés ese mismo día se vino, investigó todas las tierras y supo cómo hacer su parque Y trajeron plantas de otros lugares, este es un parque, este es un parque, este parque recibió el premio del parque no traicionante O sea, que no hay solamente plantas de Venezuela, sino también de Brasil, de... Y también descubrieron que la tierra era esa para ti, era esa para ti Pero acá también había una misión de los monjes capuchinos Y cuando se estaba instalando el sistema de riego, el parque se consiguió terracota y supo que acá había un monasterio Y se reconstruyó para que las personas también supieran el suelo Y hicieron el parque, el monasterio exterior Y ahora ve todo menos la historia Esta guía es representación a lo que se puede hacer con él No le hacen ningún dañelardo ¿Pueden ver que una sorpresa está cortada por allá? Con él se elaboró la cuchara Ah, lo hice allí Seguida, mano derecha, nos encontramos con nuestra anaconda entorchada ¿Anaconda? De ambos lados nos volvemos a encontrar con los pándanos sanderianes Yo tengo lesa mucho También conocidos como caminantes o bailarines Otro dato curioso de ellos es que por cada raíz representan un año de vida Duran un año para ingresarse en la tierra Y si es así, por acá nos encontramos con el abuelo de los pándanos sanderianes Ah, bueno Como pueden ver por allá están adheridos tres Ah, ligando así Seguido, mano derecha, nos encontramos con la Dracaena Vargana Acompañándole en la parte de abajo la Dracaena Blanca Estamos entrando al área de los bastones De ambos lados nos encontramos con el bastón del emperador También conocido como flor de porcelana por el brillo natural de sus flores Un dato curioso de ellos es que ellos nacen independiente de la planta Desde el tallo como pueden ver Ah, ligando así Acompañándole en la parte de abajo la hoja de sandía por su semejanza De verdad huele fuerte, no? No es buena De verdad huele fuerte, no? No es buena Oh Seguido, nos encontramos con el bastón de la emperatriz Si pueden ver la diferencia de este y la que? Si Mano derecha, nos encontramos con la piña blanca Piña blanca Piña blanca Si pueden ver que tiene su flor como marchita, cierto? Ella no está seca, ella en realidad está viva por dentro Es una autodefensa que le hace Su verdadera flor es una blanca Luego le sale un capullo rosado que cubre completamente la flor Y se torna marrón Una autodefensa para que los insectos no se coman la verdadera flor Al tiempo ella vuelve a salir y vuelve a hacer el mismo procedimiento Ahhhh Reina Marasia Reina Marasia Oh Oh Seguido a mano izquierda nos logramos con otra ceiba pentandra Si tenemos a nuestro abuelo Esta sería nuestra abuela Pero ella es un poco más joven Tiene más de 300 años Y en una de sus raíces se puede ver la cara de un elefante Oh si verdad Oye Oh verdad Esta es nuestra abuela Oh Mmm Oh 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 Eso A mano derecha nos encontramos con las ginger mitrófonos o ginger perfumantes Ah, eso, eso es mi corona Son ginger perfumantes porque cuando ellas son estripadas la flor grande Ella bota un agua y dependiendo del pH de la persona su olor cambia Si quieren pueden intentarlo, tienes que estripar la flor grande Es igual, ¿verdad? Esa es verdad Esa es verdad Increíble, increíble Perfume, perfume Ay, 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 ay Si queramos comienzo ¿Verdad? Sí, ¿verdad? ¿Es en serio? Sí, 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 en serio No te dicen mentira No quiero más mentira Ah, esto es el... Ah, está lindo el pH, ¿para cómo hueles? Ahora ve María, para ir para el color Lo mejor es Ah, sí, ah, pH, sí Ah, cómo hueles En esta edad no nace ninguna otra planta, ella marca Corricornio La calacha o sea, no es serosa Sí, es cierto Con el morado de la cucarachita Seguido con el amarillo de la alpina Y detrás con el verde de los bananos ornamentales Seguido, mano izquierda, nos encontramos de nuevo con la reina Malasia También conocida como flor de plástico Ya que su flor es muy dura, parecida a artificial Si quieren, pueden tocar la flor y van a ver lo dura que es ¿Con plástico? ¿Verdad? 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 Si, exactamente, no Interesante Madure, naturaleza interesante, gracias Interesante, aprendiendo algo Gracias, maestra Gracias, gracias ¿Cuánto tiempo ya tomó clínica? ¿Una semana? ¿Una semana? ¿Una semana? ¿Hace cuánto trabajas aquí ya? Hace un año ¡Una semana! ¡Inteligente, madre! ¡Inteligente! A mano izquierda A mano izquierda Y mañana se me olvida Nos encontramos con las ginger kimy matizadas Ellas van en un degradado de colores De colores oscuros Son de liconias Tenemos liconias cerextas y liconias pentulantes Y en la parte de arriba Nos encontramos con las palmas viajeros Palmas viajeros Porque en la antigüedad Lo utilizaban los viajeros Para saber su ubicación Ya que por un lado de su cara Sale el sol y por el otro se esconde Eso indica el norte, sur, este y oeste Y en sus ranques almacena agua ¡Qué intenso! Seguida nos encontramos con los bananos ornamentales También conocidos como bananos milagrosos Ya que si te comes un banana Estás en problemas Y si te comes dos Se te acaban todos los problemas Si te comes uno Te asfixias Y si te comes dos Te mueres Dependiendo del organismo de la persona ¡Ay! 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 Como pueden ver Los pájaros Los limones se lo comen Ya que los son todos ¡Ah! ¡Sí! Tenemos los morados Verdes y rojos ¡Ah! ¡Ese es el banana morado! ¡Ah! ¡Ese es el banana morado! ¡Ah! ¡De verdad! ¡Ah! ¡Ah! Y a mano derecha Nos vamos a encontrar con el bambuchino ¡Mmm! ¡Ay que terrible! Y acá termina nuestro recorrido Espero le hayas gustado ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Muestra interente! ¡Es increíble! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 Este es una artesanía que es propia de los Urero Y llegó allí por agente de Falcón ¡Ah! ¡Sí! Los que ellos lo que han hecho es darle una marca a esa... ...a esa artesanía ¡Ah! ¡Sí! En nuestra comunidad hace setenta años las mujeres tejen todas las tardes al frente de la casa porque en el día hacen los quehaceres del hogar y para ayudar al sustento de la casa se tejen hace siete años nos unimos varias mujeres de tres comunidades mi comunidad una comunidad rural carretera de tierra hay un río espectacular y para para poder movilizar la economía y hacer lo que no realmente le gusta entonces nos unimos a través de la artesanía y le dimos como la vuelta al sombrero y ahora lo decoramos la verdad pero de manera sustentable cuidamos que le vamos a poner para cuando él regrese a la madre naturaleza y ya no lo usen más no tenga plástico entonces por eso es degradable esto todo todo es cuidado entonces este sombrero tiene cinco manos de mujeres una sembró la palma la otra la ripió sacó las tiritas la otra lo tejió otra le hizo el borde con la máquina y otra puso sus amarras y otra lo vende por las redes sociales así de verdad negocios sociales sustentibles claro eso es muy importante negocio y cada vez que vendemos un sombrero el 5% lo destinamos a brindar talleres de herramientas para emprender en comunidades rurales para que otras mujeres también trabajen entonces nosotros hicimos una ruta turística para que los turistas vayan y conozcan eso y coman arepa pelada y comando el frijol y se ponen un sacocha a la orilla del río así así como mucho respeto hay gente que le mete lengua en el río y todo en el río y todo en el río así que no dio la acuento el río así es que saliendo y al río cuando veo en peligro así en el río KARACHUTA miren sí así es esto lo estamos tinturando con cúrcuma ah cúrcuma sí 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 Cúrcuma, cayena doble y onotillo Esto es todo natural, entonces Muchísimas gracias a usted, gracias Gracias, gracias a usted ¿Y el sombrero? No, ese es suyo ¿En serio? Claro, ahora lleva Conociendo Venezuela, lleva a Venezuela y a Yaraqueña Gracias, agradezco Para viajes, entonces Para viajes, entonces Para viajes con Yaraqueña Y recuerda, carachuta también Carachuta Gracias, un placer, gracias a usted Ay, qué lindo, gracias, muy amable